...a las organizaciones políticas a poder llevar adelante cualquier alianza. Evidentemente cualquier tipo de alianza tiene que ser ratificada por las convenciones. Nosotros como grupo no estamos en desacuerdo con que el partido pueda realizar alianzas, pero tampoco podemos dejar al albertrío que eso se haga como ellos pretenden. Acá hay gente que se quiere aliar con cualquiera. No nos sorprendería que desde dentro del partido inclusive pretenden aliarse con Lugo. Entonces algunos tienen muchas ganas de eso. Entonces nosotros lo que queremos es que primero se controle con quién y cómo van a ser las alianzas y para después llevar eso hasta una convención. ¿Pero es que le diga específicamente el senador? Creo que la presidenta, según a mí me comentó el mismo Horacio, le invitó a que converse con Lugo. Entonces queremos nosotros preservar toda esa situación, ver el partido con quién va a ser alianza. Nosotros creemos que si queremos volver al poder aliado con Lugo no vamos a volver sino enfrentándolo a Lugo. Senador, en este caso, entonces la posibilidad de llevar adelante una alianza sería más bien tramitada a través de la Comisión Ejecutiva. Es que es la única forma que se va a hacer. Si se hace una convención, ¿a quién se va a delegar esa propuesta? A la presidenta y a la Comisión Ejecutiva. Acá nadie tiene atadas las manos para empezar a conversar sobre futuras alianzas. Lo único que se discutió es si la convención tiene que ser antes o después. Nosotros creemos que tiene que ser después para ver los términos y con quién. Vuelvo a repetir, en el partido no le sobra gana a gente que quiera aliarse hasta con Lugo. La presidenta del partido ha dicho que usted ha cambiado de postura a Senador. Absolutamente. Nosotros seguimos siempre en la misma postura. Creo que es la que cambió de postura la presidencia. ¿Ella cree usted que finalmente salió entonces al movimiento, estando aquí en la situación o no? Yo creo que ella, de un tiempo a esta parte, no tiene una posición clara, ni una postura clara, ni un discurso claro. Entonces, ella hasta hoy no le dijo ni aunque sea gracias al movimiento que le llegó a la presidencia del partido. Entonces, yo creo que el movimiento de nuestro equipo de trabajo sigue en la misma línea y creo que Vuelvo a repetir que es la que cambió de postura de la presidencia. Hoy Diógenia Martínez dijo que... ¡Gracias! ¡Gracias!